hizo siempre radio y televisión también, y cuando él, digamos, iba a entrevistar a todas esas figuras, yo era muy chiquitito, andaba más que nada molestando ahí, no era que me ponía a hablar con nadie, pero apenas tengo recuerdos de eso, tengo más que nada fotos, pero no tengo recuerdos. Así que no, no tuve la oportunidad de pedir ningún consejo porque no sabía qué iba a pasar con mi vida en ese momento. Bien, ¿a qué edad de tu vida pensaste en emigrar a Buenos Aires? Y tener que dejar de lado tu familia, los amigos de La Pampa... Bueno, en realidad yo no había pensado como en irme a Buenos Aires así como una meta, sino más bien que cedió porque sucedió que apareció el programa Operación Triunfo, y a partir de ahí, después de haber estado dentro del programa, me quedé viviendo en Buenos Aires, porque claramente, digamos, Argentina es un país bastante centralista, donde todo sucede alrededor de la capital. Entonces, me quedé viviendo ahí, pero no era un plan... Digo, yo había ido en un par de oportunidades a llevar mi demo cuando tenía, no sé, 17, 18 años, a vivir a Buenos Aires, a las discográficas, a golpear la puerta, a dejar mi demo, pero no había pensado como en mudarme a vivir a Buenos Aires. O sea, fue algo que sucedió a partir de haber participado en el programa y de haber estado viviendo ya, digamos, gracias a eso en Buenos Aires, ya me quedé ahí. En Operación Triunfo llegaste a la final con Claudio Basto, Guadalupe, Pablo Tamanguin, y bueno, vos que ya demostrabas desde chico un talento extraordinario a la hora de cantar las canciones, te vi en Frecuencia 04, que la sigo en YouTube, ya demostrabas talento no solo en la música, sino pintando, yo ya dije, este chico ya el talento lo tenía de por sí incorporado. Sí, bueno, la verdad que Frecuencia fue una posibilidad al año siguiente de Operación Triunfo, me aprecieron hacerla, y sí, la verdad que estuvo bueno porque también era el tema, digamos, era un poco el arte, ¿no? Había un galpón de arte donde se hacía música, se pintaba, se hacía todo un poco, y por eso me interesó también el proyecto, poder participar en algo que tuviera que ver con lo central de mi vida, digamos, que siempre fue la música, entonces empezar a meterme como en la actuación desde algo que tuviera relación conmigo, que es eso, es la música, es estar participando en un programa con esa temática, digamos. ¿Fuiste consciente en el año 2003 ser la revelación del año nominado a los premios Carlos Gardel y en participar en la final de Operación Triunfo allá en Francia y cantar con otros artistas de otros países? Bueno, sí, obviamente, era consciente porque era algo que me estaba pasando, pero sí, yo creo que uno dimensiona las cosas con el tiempo, entonces creo que, digo, a la distancia se puede ver lo que sucedía en ese momento era que todo pasaba muy rápido, estaba, me tocaba un día hacer algo importante, al otro día otra cosa súper importante, que generalmente cuando a uno en la vida le pasan cosas importantes, son una o dos cosas y uno tiene tiempo de procesarlo. Todo lo que vivimos en ese momento fue como demasiado de golpe y todo junto, ¿no? El hecho de toda la participación en el programa, todas las giras que hicimos por todo el país, estar recorriendo todos los programas de televisión, esto que decías, ¿no? De ir a participar a este festival en Francia y cantar con artistas tan legendarios. Fue como mucho de golpe, entonces en ese momento a uno no le queda más que vivirlo y después empieza como el proceso de decir, apa, pero sí, ¿no? O sea, de valorar las cosas, digamos, de revalorizar las cosas. Antes de tu paso por Frecuencia 04 tuviste una participación en Costumbres Argentina, no me acuerdo cuál fue exactamente tu personaje. ¿Fue en el mismo año, digamos, donde te pasó todo esto? Operación Triunfo, nominado, el Festival de Francia. Sí, fue en el 2003, claramente fue ahí, apenas terminó el programa, nos ofrecieron, bueno, fue una participación en realidad, justamente como parte de la promoción, digamos, de todo el programa. Grabamos ahí un par de capítulos sin ningún personaje, éramos como nosotros yendo a audicionar los, creo que los tres finalistas del programa, éramos Claudio, Pablo y yo. Contame un poco por qué a tu primer CD en el año 2003 le pusiste el nombre Alma, y las canciones, si eran pensamientos tuyos, si algo que viviste desde tu infancia, o digamos tu viaje a Buenos Aires, Alma fue, bueno, primero era el nombre de una canción, de una de las canciones del disco, se llamaba Alma, entonces me pareció apropiado, digamos, que el disco se llame de esa forma, porque también era, digamos, el sueño que uno tiene de poder grabar un disco, de poder grabar el primer disco, es algo como súper representativo en la vida de uno, y que se llame Alma, digo, tenía relación con eso, como bueno, el sueño que uno anhela en su alma, estaba plasmado en 11 canciones, y eso encerraba también un poco todo lo que había vivido, entonces, nada, me pareció que era eso, era como una marca que uno puede llegar a tener en el alma, y que de repente está en algo físico, que es un disco, la canción no era mía, es una canción de Manuel Wirz, las canciones de ese disco, digamos, son canciones de otros autores, yo en ese momento no componía, así que bueno, fue un proceso de selección de las canciones que iban a hacer parte del álbum, y después, bueno, todo el proceso de producción y todo eso, que también fue como estar un poquito metido ahí. Bien, tres años después, hablando del 2006, sacaste un cover, ¿y qué? Ese ya, ahí eran temas tuyos. En Ike, lo coproduje con otro músico, un gran artista, que es Alejo Bandini, y hay canciones de él y canciones mías, ahí ya está un poco más repartido, y la producción también, estuvimos trabajando los dos a la par, tomando las decisiones, digamos, creativas del disco, yo había ganado un poco más de experiencia, había empezado a componer, estaba como creciendo en ese aspecto, entonces también fue decidir meterme, participar, el disco fue más personal que el primero, justamente por esto, pero bueno, el disco nuevo este que está saliendo ahora, sí, ya es mucho más personal, las canciones son completamente mías, toda la producción la hice yo, y todo el trabajo técnico también. Bien, volviendo al tema de Frecuencia 04, ¿qué sensación te dio encontrarte a Marcela Paoli, a Guadalupe? Marcela creo que había sido coach, coach en Operación Triunfo, y Guadalupe, bueno, compañera tuya. Sí, bueno, habíamos estado todos en el programa, era la misma casa, ¿no? Era Telefe, nos veíamos todo el tiempo ahí adentro, y la oferta, digamos, de participar en la novela, fue una oferta para los tres, para Guada, para mí, y para Marcela, y bueno, fue como cambiar un poco los roles, porque, digamos, de pasar a un programa donde sucedía, digamos, como en la vida real, y ella era la directora de la academia, pasó a ser un personaje de ficción, que era también como directora de ese galpón, y yo era como también una especie de participante que asistía en ese galpón, así que fue más o menos lo mismo, pero pasar de la vida real a la ficción, y con Guada, bueno, bueno, obviamente, somos muy amigos, y desde que nos conocimos, digamos, ya no se cortó esa amistad, hasta hoy en día, y fue muy lindo también trabajar con ella ahí. ¿La canción Una Historia Mejor fue escrita por Florencia, la chica que hacía La Novia de Jager, o es de otro cantante, la que vos cantás con Guadalupe? No, esa canción y todas las canciones de la novela son hechas por un compositor que trabajaba para Telefe, que es Eduardo Frigerio, él es el autor de todas esas canciones, nosotros éramos los intérpretes, según el personaje, digamos. Bien, y hacer el papel del alumno enamorado de la directora, ¿recibiste elogios cargados de tus amigos, de la misma Marcela? Un poquito sí, un poquito sí, pero bueno, nada, se sabe que es ficción, ¿verdad? O sea, la ficción es ficción, son los personajes que se encuentran en un momento, son historias de amor que pueden reflejar situaciones reales, ¿no? Que por ahí son cosas que pueden pasar, ¿no? Que en algún ámbito de la vida un alumno se enamore de una profesora y viceversa, son cosas que pueden pasar, y eso es lo lindo que tiene la ficción, que uno puede como recrear esas situaciones en un marco de un guión, de una historia, de un concepto general, que era como ese galpón que tenía como ahí como un contenido político muy por debajo, ¿no? De defender un espacio propio donde se le permitiera a una generación de chicos explorar su lado artístico con todo lo que sucede en esa etapa de la vida, ¿no? De la adolescencia y la juventud, donde hay amores, donde hay peleas, donde hay mucho aprendizaje, donde hay humor, entonces creo que esta novela tenía como todos esos condimentos metidos ahí, y la verdad que fue un lindo proyecto donde conocí gente que me enseñó, de la cual yo aprendí mucho, y rescaté también buenos amigos, buenas amistades. Y a raíz de tu paso por frecuencia, vos decidiste dejar de lado la actuación y enfocarte sí o sí en lo que es la música. Bueno, sí, digamos, después de esa temporada de trabajar en televisión, yo me puse a trabajar ya en el segundo disco, en Ike, de hecho, tuve ofrecimientos para ir a hacer teatro a Carlos Paz, con Jorge Ginsberg, que me llamó para trabajar, estuvimos reunidos, estuve a punto de decir que sí, pero la verdad es que terminé eligiendo volcarme y aprovechar bien todo ese momento de mi vida y de exposición, digamos, para meterle a la música, así que siempre me tiró más al lado de la música, si tenía que elegir, elegía como dedicarme a hacer el disco o a hacer los shows en vivo y tocar y nada, después, más adelante fue que empecé como a volcarme para el lado de la actuación. ¿En algún momento enseñaste así clases de canto a alumnos que quieran aprender música? Porque siempre tenés, ¿viste? El alumno que quiere aprender, que está entre no, me voy a estudiar, no, ¿qué hago? Claro, bueno, sí, ni hablaros, yo la verdad que estudié muchos años, muchos años empecé a los 14, empecé a pasar por distintos maestros, profesores, toda la etapa del programa fue como una etapa de mucho aprendizaje porque teníamos clases todos los días, fue como muy intensivo y cuando realmente me sentí preparado y me dieron ganas de pasar del otro lado y de enseñar, empecé a dar clases de canto aplicando, empezando a desarrollar una técnica propia que tenía que ver con todo lo que había aprendido a lo largo de los años y sigo dando clases hoy en día, de hecho, en esta época, digamos, se ha cambiado la modalidad online y eso me permitió como tomar alumnos de Argentina, alumnos de otros países y para mí está bueno porque es como cuando uno enseña también de alguna manera sigue estudiando y es importantísimo como el canto no abandonarlo, ¿no? Porque como toda actividad que tiene que ver con el cuerpo y con los físicos, si uno deja de entrenarla, por ahí después cuesta volver a empezar a retomar. Entonces, para mí está bueno, disfruto mucho de dar clases, trato de no tener tantos alumnos sino como de la gente que realmente tiene ganas de aprender y la verdad que lo disfruto mucho. ¿Todo es un profesor que evalúa cómo canta el alumno o los movimientos corporales? No, digo, evaluar desde el lado de obviamente estar prestando atención y ir notando la evolución y todo desde ese aspecto por supuesto hay que evaluar, no desde tomar examen, digamos. Pero bueno, la verdad que cada alumno tiene su proceso y las clases también son personalizadas. No es como una clase estándar que se la doy igual a todo el mundo sino que dependiendo de lo que cada uno necesita o lo que quiere trabajar la clase toma un rumbo. Entonces sí, obviamente estoy ahí como evaluando todo lo que sucede como para tomar decisiones de por dónde seguir pero no hay exámenes ni nada de eso. ¿Te ha sorprendido algún alumno que vos diga ahí a este chico le falta aprender y se nota que practicó o estudió como se lo quiera decir y le ha dicho ah, se vio que le puso dedicación Sí, los resultados se ven bastante rápido la verdad es que cuando obviamente depende mucho del alumno y de lo que cada uno le pone pero y de las condiciones naturales por supuesto también pero yo creo que digo ahí está mucho como en quien enseña en saber guiar digamos al alumno para que sobre todo no le dé interés no pierda el interés en aprender en las clases y que encuentre su propia forma de desarrollar su carrera o lo que quiera hacer con su voz ¿no? porque yo puedo ser una guía para alguien pero si esa persona no no se permite explorar y jugar un poco con la voz por ahí va a ser muy difícil bien bueno y dejando de lado tu rol de profesor me quiero enfocar en 2003 2014 fuiste protagonista de chicos católicos con Juan Maguilera Darío Barasti Nicolás Maikes y otro chico más que no recuerdo ¿de qué se trataba? ¿era una obra de teatro o era un programa de televisión? porque vi ayer unos flash en YouTube que vos venías en el micro manejando los chicos se bajan quieren entrar a un boliche no les dejan el ingreso luego vuelven a entrar de nuevo están todos así enfiestados sí fue una fue una obra de teatro que empezó en el 2012 y terminamos haciendo cuatro temporadas y de la obra se desprendieron algunos videoclips que es eso que estás contando que viste son unos videoclips que son la obra tenía una temática transcurría en un colegio un colegio católico con todo lo que uno sabe que sucede adentro ¿no? llevado para el lado del humor entonces las canciones todo el mundo en algún momento de su vida conoce las canciones de iglesia les cambiamos la letra e hicimos esas versiones bailables de música de iglesia con la letra cambiada hicimos los videoclips y también a partir de eso surgió la idea de hacer una película y también hicimos una película que salió en el año creo que en el 2013 o 2014 se estrenó y fue una película también con los mismos personajes de la obra pero llevado a la pantalla ah y de ahí dijiste punto final mi vida en Argentina y decidiste en busca de oportunidades emigrar hacia México ahí fue que dije que sentí que tenía ganas de dejar de vivir un poco en Buenos Aires y bueno fue como una necesidad personal de viajar tenía ganas de viajar y me fui estuve tres años recorriendo toda Latinoamérica viviendo por diferentes países y después de tres años ya otra vez dije ya tengo ganas como de volver a instalarme en un lugar y la verdad que era México el objetivo que tenía así que en el 2018 ya me instalé aquí en la Ciudad de México ¿En qué países sacando México estuviste viviendo? Recorrí Bolivia Perú Ecuador Colombia Brasil Paraguay o sea le di toda la vuelta a Sudamérica y después me vine directamente para acá ¿En lo que es cultural hablar intercambio musical te adaptaste al instante? Sí sí es uno de los aprendizajes digamos del viaje conocer ¿no? conocer diferentes culturas y saber que la forma de ver el mundo y la forma de vivir que uno tiene no es más que una entre tantas y no es la única entonces uno se corre un poco desde el lugar propio y lo más importante es como dejarse influenciar por eso y poder tomar las cosas buenas que tiene cada forma de ser de los lugares por donde uno pasa y esa influencia digo uno lo enriquece lo enriquece mentalmente espiritualmente y es súper importante para para la actividad artística tener la esa posibilidad y poder luego volcar lo que uno va aprendiendo en en canciones o lo que cada uno haga artísticamente mucha gente te iba a ver a la hora que vos tocabas poner en la calle en algún bar Sí íbamos haciendo música y eso era lo lindo también como poder llevar mis canciones por cualquier lado y de hecho vivir digamos de eso vivir de la música desde un lugar diferente a lo que lo venía haciendo Sí fue una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos ¿Te han pedido fotos? ¿Firmas de autógrafos? Sí sí nos pasó eso pero no porque no porque me conocieran de todo lo que había de mi carrera en Argentina sino por lo que sucedía ahí ¿no? Se armaba con una energía muy linda entonces la gente se entusiasmaba mucho nos compraba los discos que teníamos y nos sacábamos fotos y nos fotografiábamos ¿Viajaste vos solo o con tu familia? Viajé con mi compañera de ese momento y ahí tuvimos una hija en el camino así que terminamos siendo una familia de viaje ¿Y la nena cuántos años tiene? Tiene cuatro años Ah bien y digamos ¿es mexicana? No ecuatoriana nació en Ecuador Ah ecuatoriana mirá vos qué lindo Sí sí así que fuimos formando la familia por el camino Está bien y ahora en México bueno en esta plena cuarentena estás escribiendo otras canciones que se te vienen a la mente vas reflexionando bueno esta pandemia que estamos atravesando en el mundo no la verdad que esta cuarentena me sirvió justamente para ponerme a producir las canciones que ya tenía hechas para ir terminando el disco y fue el proceso digamos fue ese más que nada soy en general soy bastante reflexivo en el día a día entonces no es que necesité mucho de la cuarentena para ponerme a pensar en nada sino que directamente me aboqué a trabajar sobre lo que ya tenía que eran canciones de algunos años atrás algunas que había hecho cuando vivía en Buenos Aires algunas en el viaje otras que hice después acá fue un momento que aproveché para trabajar específicamente sobre lo que ya tenía no creé nada nuevo ¿y más adelante tenés otros proyectos pensados? por ahora todo este año es ir presentando el disco darlo a conocer y la verdad que hasta que no se sepa qué va a pasar con todo esto es difícil hacer el proyecto no se sabe si se va a poder tocar en vivo cuándo cómo hacer las nuevas formas los nuevos protocolos para todo eso entonces la verdad que no no estoy pensando mucho en eso estoy más que nada metido como en lo presente que es terminar las canciones ir lanzándolas hacer los videoclips eso es como el proyecto de este año bien no sé bien qué hora es como me habías dicho que tenías que dar una nota no te quiero tampoco hacerte perder tanto tiempo mirá son y 20 nos quedan como unos 15 15-20 más o menos está bien te iba a decir si para ir terminando la nota y dejarte libre si te querés despedir con alguna canción si claro como no que vos recuerdes a ver déjame pensar voy a agarrar la guitarra entonces dale dale así te escuchan los demás seguidores si bueno no voy a cantar la canción nueva porque prefiero que vayan y la escuchen ahí a a Spotify lo que importa voy a tocar la el corto anterior que salió que es una canción que hice en el 2013 y hace poquito también se estudió ahí a Spotify así que se llama te espero a que vuelva es así dale dale te escuchamos que vuelva te empiezo el día yo después que vos tengo vacía una casa de mi cama un poco tarde para el buen día mejor pero temprano para que vuelvas a casa sabes que entiendo cómo es este mundo hoy que cuando estoy distante cuando estás cansada no puedo esperarte todo el día amor puedo traerme al sol por la ventana espero a que vuelva no tengo otra cosa que hacer hoy espero a que vuelva mientras sea otra canción ooooh Recuento que escribí yo mientras sabes que entiendo cómo es este mundo hoy Que cuando estoy no estás y cuando estás cansada Voy a esperar todo el día, amor Voy a traerte el sol por la ventana Espero a que vuelvas No tengo otra cosa que hacer hoy Espero a que vuelvas Mientras se vea otra canción Un aplauso para Emanuel, un aplauso, la verdad muy buen tema Mientras cantabas, leía todos los comentarios, hermoso tema Que vuelvas a la Argentina Vanessa González acaba de poner unos manitos Julia Barrera, escuchándote mientras preparamos la comida Muchas gracias por todos los mensajes Algunos fui leyendo ahí en el camino pero me perdí la mayoría Bueno, te damos las gracias por coparte con la nota en el canal 5050 contenidos Una vez que esté editada te la voy a mandar Te dejamos tranqui para la nota que tenés en unos minutos por teléfono Ha sido un placer poder charlar con vos en este vivo de Instagram Muchas gracias Bernabé, todo el éxito para vos también Ojalá te vaya muy bien con esta carrera Y bueno, gracias por otra vez permitirme estar en contacto con la gente Que está del otro lado ahí en las redes sociales Bueno, abrazo Un abrazo, nos vemos